Realmente espero que les guste mucho mucho este indicador Sáquenle provecho Tienen absolutamente casi que, no sé, 7 indicadores en uno solo por ejemplo Voy a explicar el indicador de una forma muy rápida Una vez que ustedes tienen el indicador que copian el script Les va a aparecer esto Una vez que ya copian el indicador Lo voy a hacer con ustedes Así lo saben hacer Entonces una vez que ustedes agarran el link Ahí le dan a enter Y acá les va a aparecer añadir al gráfico O agregar a favoritos o lo que sea Entonces ahí directamente ustedes lo agregan Después donde lo van a encontrar en la parte de indicadores Una vez que ya ustedes lo agregan a favoritos Les va a aparecer en la parte de indicadores Van a ir a la parte de favoritos Y les va a aparecer acá Alpha Pro Full Bien, entonces ¿Cómo lo van a configurar ustedes? Doble clic en el indicador acá Y van a tener Session Breaks Weekdays Asia Box Session Bar Máximo y mínimo del día anterior Máximo y mínimo de la semana anterior Máximo y mínimo del mes anterior ¿Qué son esos? Son todas las cositas que nosotros podemos encontrar acá Esta línea Estas dos líneas son de Estas dos líneas son del día anterior El máximo y mínimo del día anterior Estas son el máximo y mínimo de la semana anterior Y si ustedes se alejan más todavía El rojo Que yo lo toco como rojo Es el máximo y mínimo del mes anterior ¿Sí? Eso ¿Cómo lo configuran? Van a hacer doble clic acá Y ustedes tienen que tener esto seleccionado Porque si lo sacan Por ejemplo si yo saco todo esto Fíjense que va a desaparecer ¿Sí? Cada vez que yo saque algo Va a desaparecer Entonces todo esto lo tienen que tener activado Para que vayan viendo Todo lo que ustedes quieren ver Yo personalmente El indicador Lo tengo con visibilidad Hasta 15 minutos Más que eso a mí no me interesa Entonces ¿Qué es lo que van a ver también? Los días de la semana Lunes, martes, miércoles, jueves Van a ver el activo Y la temporalidad En la que ustedes están acá centrados Van a tener también acá un texto Que ustedes lo van a poder configurar Entonces ¿Cómo configuramos todo? Vamos a entrada de datos Y después van a ver por ejemplo Session break Que es el primero Todo lo que es configuración Está tipeado O ubicado según la ubicación De estos renglones Entonces Tipo de línea Que es el separador de días Fíjense que ustedes lo pueden poner Con una línea recta O puntito ¿Sí? El color Todo ¿Bien? Después la parte de la abreviación Del día Si ustedes quieren que Diga el día entero O abreviando ¿Bien? Después Lo que son los horarios De las sesiones En los horarios de GMT Menos 4 O sea horario Nueva York Pongan 17 a 0, 0 2 a 6 Bueno Tienen la parte de New York-Hilson New York-Hilson 2 New York Open Esto es de 9 a 11 De 8 a 9 Y yo tengo una Que no la uso Que es de 7 a 8 Que es la primera hora De Nueva York Yo no la uso ¿Sí? Después tienen el color De la cajita de Asia Esto lo pueden configurar Como ustedes quieran Tienen Cómo quieren configurar La parte de Londres ¿Sí? Con el color Que ustedes quieran Y después Cómo quieren poner Los días Y mínimos ¿Sí? Máximos y mínimos Con los colores Todo acá configurable ¿Bien? Después Tienen la parte De el título Donde acá Ustedes van a configurar Acá lo que ustedes quieran Yo acá tengo Mi Instagram directamente Y después tengo Como un texto Que dice Paciencia, disciplina y ejecución Y ustedes pueden acá Configurar Donde quieren que esté Si quieren que esté Arriba Si quieren que esté En el centro Si quieren que esté A la derecha Donde quieren que esté El color Si yo lo pongo esto en rojo Va a cambiar También Fíjense Hacen todo eso Tienen toda la configuración Desde acá ¿Sí? Si lo quieren al costado Cómo lo quieren El símbolo ¿Sí? Si lo quieren a la derecha Si lo quieren en el medio Donde lo quieren Todo Lo tienen configurado acá ¿Sí? Así que es una herramienta Que espero que les saquen provecho Y fíjense que también Tienen el loguito de Alpha Pro acá Que ustedes deciden Si lo quieren tener En el medio Abajo Ahí arriba Si quieren que esté Ahí O si quieren que vaya Al medio Y si lo quieren a la derecha O lo quieren por ejemplo No sé A la izquierda del gráfico Acá a la izquierda va a aparecer Entonces acá lo pueden Directamente configurar Como ustedes quieran Así que Realmente espero que Les guste mucho Mucho este indicador Sáquenle provecho Tienen absolutamente Casi que No sé Siete indicadores En uno solo Por ejemplo ¿Sí? Entonces sáquenle Mucho mucho provecho Y obviamente espero que Lo disfruten Si te está gustando Este contenido No te olvides de dejarle Me gusta Y suscribirte al canal Y actives la campanita Para que sepas Cuando estamos en vivo Y por otro lado Cada vez que estamos Subiendo un video Nuevo Semana a semana ¡Suscríbete al canal!